Música Llega un momento en la vida de cada persona cuando se da cuenta de que se está poniendo vieja No estamos hablando de manchas en la piel por la edad o el glaucoma en los ojos Sino de que su juventud se ha extinguido y su grupo demográfico ya no se clasifica como joven Y si te identificas con algunas de estas cosas es porque simplemente ya eres viejo 007 Ernie videos te trae cosas que pasaron de moda Suscríbete, comparte y dale like, gracias por preferirnos Cada día somos más y tú eres nuestra estrella Música Y quien nos sopló un cassette de videojuegos En realidad se hacía pues estaba sucio o algunos incluso utilizaban alcohol para limpiarlo Así se veían las cintas de videos cuando estaban sucias y por ende dejaban de rodar Música ¿Dónde pondré mi CD? Esa era la pregunta que todos nos hacíamos Música Y no podemos olvidar esta tierna versión de Jason Gordon Libby En comparación como está ahora Música Ay no, los mapas, que dolor de cabeza Menos mal que hoy en día existe el GPS Música Y cuando vengo por las fotos La semana que viene Ahora pague y toma el ticket Para reclamar cuando estén listas Música El Dexman jamás cabía en el bolsillo Solo se alardeaba un poco Sujetándolo con un gancho al pantalón Música Cuando ibas a Blockbuster Y te decían que tenías que rebobinar la cinta Música Una estantería llena de libros Y más enciclopedias Era lo que más comúnmente se veía antes Música Anteriormente cuando un teléfono se encontraba ocupado Él tenía el siguiente sonido Pi, 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 pi Y ya tú sabías que está ocupado Música Para copiarse en el salón Para enviarle una cartita a una chica Para todo Así era que se veía Pásamela, pásamela Música Música Cuando este desastre ocurría Comúnmente yo jugaba con la cinta Como si fuera una cuerda Música Memorizar un número de teléfono No a menudo era un gran, pero gran problema Pues uno no se acordaba Y eran números muy largos Música 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 Anteriormente cuando ibas a hablar por teléfono Tenías que estar cerca del teléfono Que problema cuando el teléfono se encontraba en la sala Delante de todos Y todos oían tu conversación No existía la privacidad Música Música Lo siento, ya están alquiladas Era la respuesta más común que existía En las tiendas de películas Solo tenían dos copias en toda la tienda Y ya estaban alquiladas Música Música Una de las ventajas que nos ha dado Los tiempos modernos Es que podemos recordar las fechas importantes En nuestra vida Ya que existen las herramientas para eso Como Facebook y demás redes sociales Música Cuando botabas la cajeta del CD Lo metías en un estuche de plástico Pero no recordabas Donde De tantos de igual color Música Música Anteriormente la ortografía era un problema Hoy en día El diccionario Y la autocorrección En la computadora Nos ha salvado a muchos Música Música Anteriormente no podías poner el dedo En un disco Mientras sonaba Pues eran de acetato Actualmente si FUTURO Música